Bienvenidos a una semana más a misión de PS, el programa de reportajes de esta casa de PS Televisión. Hoy nos vamos a acercar a una pequeña empresa de aquí, de César Manrique, más bien pequeña empresa, es una empresa de producción de audiovisuales y espectáculos que se une aquí a este centro integrado de información profesional César Manrique para organizar eventos, algunos de carácter benéfico y otros eventos que estarán de la mano de muchísimas otras cosas con otros caracteres. Mi nombre es Dani Sanfiel y nos vamos a sumerger en el César Manrique Cultural, la trastienda de todo esto se la vamos a contar aquí en Misión de PS. Hace casi dos meses arrancaba el César Manrique Cultural en su cuarta temporada, con el objetivo de dinamizar la oferta cultural del barrio de Ofra en Santa Cruz de Tenerife. Sin duda alguna, se trata de que los alumnos de producción y realización de audiovisuales y espectáculos del Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique realicen prácticas de gestión de eventos y grabación de los mismos. Esta temporada regresa al festival de monólogos César Comedy, la gincana espectacular de los Juegos del César y el concurso de transformismo Tu Peluca Me Suena. Como eventos estrella se encuentra este último, por su gran repercusión en el transformismo de Canarias, aunque este año se estrenó el Sing Alone, un formato de cine, teatro musical y karaoke nunca visto antes por el archipiélago. DPS Televisión estará transmitiendo todos los actos programados por los alumnos en todos sus soportes. En este reportaje les vamos a mostrar toda la trastienda que hay detrás. Justo una semana después de la presentación en rueda de prensa, llegaba el primero de los actos, el festival de monólogos César Comedy. Horas antes de que comience el espectáculo, todo el equipo se coloca en sus posiciones para realizar un ensayo general, o lo que se suele decir aquí, una pequeña pasada de escaleta, así como la prueba de sonido, labor fundamental del departamento técnico y artístico, este último se encarga de la regiduría. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Ves? Hemos ido aprendiendo, o sea, venga, votamos otra vez menos o vamos a votar otra vez. Por el caso es que ustedes también van a poder votar hoy, porque ustedes son los protagonistas. Mientras tanto, el equipo de acomodación se prepara en el vestíbulo para la recogida de votos, los diplomas de agradecimiento y, como no, que en los lugares de entrada al público no queden rastrojos con el fin de dar una buena imagen. Gracias. 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 Son las 8 menos cuarto de la noche. Laura previene a todos los alumnos para que se coloquen en sus posiciones. A partir de este momento, máxima profesionalidad posible, porque llega al público fiel al César Manrique Cultural. El público va entrando y tomando asiento mientras espera al comienzo del evento. Señoras y señores, son las 8 menos un minuto de la noche y estamos aquí expectantes en el César Comedy porque está a punto de arrancar y ustedes también que nos ven desde casa porque se va a retransmitir a través del canal internacional de DPS Televisión. No lo duden porque aquí estamos, pues para eso, informándoles desde aquí y con toda la energía del mundo. Ya las puertas han sido abiertas y el público no para de entrar hasta este salón de actos del Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique en el que estamos muy ansiosos de ver a esos monologuistas. Y aquí está la coordinadora del proyecto que se llama Laura Benítez. Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad es que hoy comienza nuestro gran compromiso que es la colaboración inmensa en el César Manrique Cultural. Bueno, empieza hoy con este primer evento y a partir de ahora pues hasta marzo continuamente y bueno, deseando que la gente venga y se lo pase pipa, ¿no? Tanto como nosotros que estamos formándonos a la vez que divirtiéndonos. Hombre, los monologuistas que hoy van a estar, ¿son cuantos? Porque creo que Luisito Pérez... Son cinco, son seis, son cinco, pero Luisito Pérez, bueno, pues en el último momento nos ha dicho que no puede venir. Y el presentador, Juan Antonio Cabrera, que también hará su parte, ¿no? Hará su parte y también presentará... Y será el encargado de presentar este César Comedy. Bueno, vamos a ver cuánta gente viene y ahora disfrutarlo a todos los espectadores del Canal Internacional. ¡Hasta luego! Señoras y señores, muy buenas noches. Con todos ustedes, a Juan Antonio Cabrera. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, decirles que... Vaya mierda, aplausos he mandado. No, no, ajá, no, gracias. Me han dado aplausos muy malos en mi vida, pero este, quizás, se lleve la palma. Aquí, en el César Comedy, que fue retransmitido por esta casa, participaron cinco monologuistas de Canarias. Pili Soy Yo, José Doniz, Miriam González, Mano Franco y Juan Fri Batista. Por supuesto, no faltó el humor de Juan Antonio Cabrera, el presentador. De los cinco, finalmente se llevó el premio del público. Vamos a ver el premio de nuevo a José Doniz. ¡Cuántos aplausos de él! ¡Cancionísimo! ¡Sí, señor! ¡Dos mil probas, tío! ¡Dos mil probas! ¡No, José! ¡Dos mil probas! ¡Dos mil probas! ¡Dos mil probas, tío! ¡Dos mil probas, tío! Que fue benéfico de la mano de las mejores fotografías con todos los protagonistas. Aunque los que realmente hacen todo este trabajo son los alumnos de producción de audiovisuales y espectáculos. Les deseamos mucha suerte a estos profesionales de la producción, que pronto realizarán sus prácticas en empresas. Aunque todavía les queda el Urban Fest, los juegos del César y la cuarta edición de Tu peluca me suena, con una temática muy especial este año. Nos vemos en el próximo reportaje. ¡Hasta pronto!